Los judíos de Salónica es un tema que cuesta como todo el tema de la Shoah de todas las juderías que había en las diferentes comunidades y los diferentes países el tema de Salónica es un tema triste en el sentido o más triste de la salud en el sentido de que durante mucho tiempo nosotros manejábamos se manejaba no nosotros, se manejaba el tema de la Shoah más que nada hacia comunidades olvidando que los judíos de Grecia los judíos de los Balcanes sufrieron en la misma medida y la historia de los judíos de Salónica ha sido realmente triste porque inclusive cuando llegan luego ellos a Israel tampoco al principio se les da salud tampoco al principio se les da el lugar que se les da el lugar que generalmente se merecen la comunidad de Salónica se forma a raíz de la expulsión de los judíos de España empiezan los judíos a emigrar hacia el este de Europa unos se quedan en el camino a la Holanda son expulsados de Holanda somos expulsados de muchos lugares finalmente se sientan las comunidades importantes en el Balcán hasta Turquía la comunidad de Salónica Salónica en sí como ciudad contaba más o menos 55 mil habitantes estaba bajo el gobierno griego y cuando los alemanes llegan ya en el año 43 a Salónica hacia Grecia después de una batalla en la isla de Creta luego finalmente se viven y se divide la zona en tres en tres posiciones una es bajo Bulgaria que es una de Salónica que era la capital de Venezuela la otra es con los italianos y la otra con los griegos que era de Antena hacia abajo la suerte de nosotros fue muy distinta a la suerte de los judíos de Salónica porque los que eran búlgagos por nacionalidad los que eran ciudadanos búlgagos el rey de Bulgaria no permitió que se les tocara es la única comunidad en Europa que durante la guerra permanece intacta y no nada más intacta sino que todavía no va a crecerse hasta la formación del estado de Israel donde casi toda la comunidad se va de aliaestra la comunidad búlgagos no fue la misma la suerte de los judíos de Salónica lo que pasa es que la policía búlgagos era una policía muy fascista y entonces con el apoyo o mejor dicho el no apoyo del gobierno local los alemanes podían hacer lo que querían hay un libro que circula aquí en la comunidad que a mi me tocó leerlo ahorita y dar una como una clase sobre el libro de un sobreviviente de la nación de Salónica Jacob Anderli que vive en Israel donde él daba cómo estaba construida cómo estaba formada la comunidad la comunidad en Salónica estaba muy parecida a la que conocemos en México tenía más o menos la misma infraestructura tenía las mismas instituciones también tenía las mismas la gente estaba involucrada y ligada a la comunidad muy parecida a lo que estamos aquí a tal lado estaba apreciada la comunidad que Salónica que es puerto es puerto los barcos no llegaban en Shabbat para que la gente no tenga que salir a trabajar o profanar Shabbat o sea la población local apreciaba mucho a su comunidad judía ¿qué sucede? que en el año 43 por ahí del mes de abril entran los alemanes y hay una historia un poco controvertida el gabino de la comunidad que era el gabino original se va y se queda un gabino llamado Korf y él hace una especie de alianza con los alemanes y lo utilizan y le dicen manda a tus niños que hagan un censo perfecto de lo que son cuántos judíos hay cuántos hay en cada casa y por supuesto a los niños sin malicia les llevo todos los datos y de esta manera obtuvieron un censo perfecto de los judíos que había en Salónica y a los pocos días los citaban por supuesto a la estación de Prenn y estábamos hacia donde fueron llevados los judíos de Salónica cuando llegan a los campos de concentración tienen un problema de comunicación porque los judíos que llegaban del oeste de Europa el alemán y el lindish y medio que se entendían los lejos ladino con los alemanes y al principio hubo muchísima la misma decirle a alguien quédate parado no entendía lo que es quédate parado quédate parado no se paraba le disparaba final al final de la guerra de los 55 mil quedan 5 mil de Salónica había hay testimonios que cuando los llevaban las cámaras de gas a Treblinka los pocos días que los mantenían vivos de una ventana a la otra cantaban canciones populares donde decían lo que estaba pasando decían si los otros alguien de los otros va a permanecer vivo va a quedar fuente de lo que aquí ha estado pasando y hay toda una enviado a Sheben Israel hay un departamento donde está concentrada toda esta música que es de cómo la gente se comunicaba mediante canciones populares para decir lo que está pasando lo único que quería que era dejar un testimonio a 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 Gracias.